Encampanando a uno a la orilla, cuando un plomo de esos chocaba en una pared, me veía el quincán Y oiga como que suena, para que ustedes tengan un inea, que usted no sabe cuando se le pegó Y gracias a Dios que bajé con ese tipo y que no pasó nada con uno Pero ahí hubo un corredero pendejo, juventud, abran la mente, mi loco Tú sabes lo bueno que es el trabajo, yo me quité de la calle hace mucho Y mira lo bien que yo ando en la calle, no tengo problemas con nadie Me busco mi cuarto trabajando, mira lo feliz que yo estoy con mi cuarto en los bolsillos Que nada más tengo que salir de aquí a comer y a acostarme a mi casa De que no puedo decirle a mi mamá mierda, fulano salió por ahí en búsqueda, en un motor con otro Y nada más llegó el tipo a avisarle, porque a él lo dejaron tirado por ahí No, es muy bacano con el sudor de su frente, buscarse su cuarto ¿Me entiendes? Y vacilarlo que duran más, los robados duran 5 minutos Porque los robados usted los tira para arriba, se va para el teteo Cuando viene a veces queda usted y viene el compañero con usted A darle el aviso a su mamá Mi gente, abran la mente Bienvenido mi gente Saludos mi gente Y bienvenidos como siempre aquí a Guille TV Dándole la bienvenida a cada uno de ustedes Y dándole la gracia a Dios cada día por el apoyo que nos brindan Cada día y esperemos que estén todo bien donde quiera que se encuentren Y que nos sigan apoyando como siempre para que el canal siga creciendo Y seguirle dando los buenos contenidos Bueno mi gente, para no... Bueno y saludos para todos, para todos donde quiera que se encuentren Allá a Boston, España, Italia, Puerto Rico, Arlin Martínez allá en Puerto Rico Que son fiel seguidores, la gente de allá de Manhattan también Massachusetts, Loren Enrique En Italia también Que nos siguen muchos Se les da la gracia y esperemos que nos sigan apoyando Y que nos apoyen en cada contenido que... Que hagamos Porque estamos tratando de variarles los contenidos para no... Para no cansarlos No sé si me entienden Por eso yo les pido que nos sigan apoyando normal en cada contenido Como ustedes pueden ver, el último video que yo hice Les voy a decir a este ching aquí Que fue apoyando un nuevo talento Entonces yo espero que nos sigan apoyando en esos contenidos también Porque hay que darle la oportunidad a cada uno Y más cuando la persona quiera ir por el buen camino No sé si ustedes me entienden Espero que nos sigan apoyando mi gente Y el que no te suscriba al canal, que se suscriba De like Y no olvide activar la campanita Mi gente Así que yo te de saben Hoy nos encontramos aquí con el volador Que hoy nos va a presentar su iguana Aquí en este canal Aquí la traje hoy Ya que por lo menos Miren la iguana ahí Es una de las mascotas del volador Uno de los animales Uno de ellos Uno de ellos Porque son varios Y el volador hoy nos la presentó aquí Bueno mi gente Vamos a comenzar El volador hoy no tiene Algo que pasó alante de él En el barrio En el bloque O sea, en las ciénagas Porque el volador en verdad es del 27 Soy del 27 Pero cuando pasaron esos casos Esos casos que pasaron para aquel lado En la ciénaga En los pinos de Huachupita En ese momento el volador estaba ahí Y no va Ajá, estaba cerca Y no va a contar De eso No va a hablar de eso Así que mi gente Presten atención Que aquí estamos activos con el volador Y su iguana Mi gente Así es que ya ustedes saben Volador, ¿por qué tú no te la ponías ahí? Para que el público no te la vea Si me la pongo ahí Si atreve a hacer un palomaje Ah, ¿un palomaje cómo? En balace Ah, ¿por qué este se manda? Claro, porque ya está viendo la mata cerca Ah, volador Me dijiste cuando yo te recogí Cuando yo te recogí Volador Me dijiste que la iguana Se te puso Se te puso No, miren Miren como lo chavetió Miren como lo chavetió Todo la iguana Por eso que yo no la saco Miren por eso Chavetazo Que a ella no le gusta Que la molesten Ok, volador Bueno, vamos a empezar Esta entrevista Yo quiero que tú le vea al público Ya como tú me dijiste Que estaba ahí Cuando pasó eso Lo que pasó en la ciénaga Primeramente vamos a aclararle Al televidente Mi gente En esta vuelta Venimos con un contenido nuevo Claro Vamos a aclararle la mente A esos jóvenes Que ya está llegando diciembre Y que en verdad No se meten en rojo De eso es que se trata En esta vuelta Si ustedes quieren escuchar Si quieren coger Lo cogen Bueno, el que crea Que ve este espejo De parte de otro Lo puede coger Porque es buena la historia Que le traigo ahora Son vivencias de espejo Para los menores Que vean Que en verdad Lo están matando Antes de que lleguen A los 25 años Y estamos en diciembre Que estos son los días De ellos desesperarse Vamos a hablar de eso ahora Vamos a empezar Vamos a empezar Y salúdame a tu público Volador Bueno Allá en Peaceful A Enrique El Prieto Que es de por aquí Desde el 27 De los guandules Al lado del destacamento Que tenía la compraventa ahí Como te digo Araceli De México Nilsa Barahona De México La Negra Abeja Son personas Que están todos ligados Ahí Mi gente Son demasiado Porque yo tengo Mucha gente También en el TikTok Que bailan Son bailarines Que bailan en mi mente En mi mente En mi mente Que están bailando ahí A ver si uno se acuerda El rato Pero bueno Saludo especial Para esas personas Que desde De otros países Nos viven siguiendo Me disculpa el de Uruguay Que todavía no me sé su nombre Pero que ya lo tengo En mi WhatsApp ¿Me entiendes? Un saludo muy especial Y muchas bendiciones Para toda esa gente Televidente Ya ustedes saben Mi gente Presten atención Que vamos a empezar Vamos a meter mano Vamos a comenzar Así que Mete mano voladora Y comienza con Con esa vivencia Eso que te pasó a ti Te pasó a ti O sea en ese caso Que pasó ahí en la cena Que estaba en ese momento Cuéntanos un poco Que fue lo que pasó Fue una casualidad Yo andaba Me vino a buscar un personaje Para que vaya a arreglar Una lavadora Eso había un teteo Durísimo ahí abajo Yo estaba No te voy a decir Que yo estaba Que hay mimito Pero estaba cerca Cerca Que por ahí se armó Un corredero durísimo ¿Me entiendes? Ya eso era cuando Ya yo venía terminando De hacer trabajo Que iba para afuera El tipo iba a prender Un motor para subirme Y ahí se armó Ya tú sabes Mi gente Esa gente joven De ahora Que les gusta mucho Vamos a poner Estos menores Que viven Como te digas Haciendo mal olío Para beberse una cerveza Para hacerle ver a las menores De que ellos sí ¿Me entiendes? Para comprarse unos tenis Para comprarse una pinta Trabajen Porque mire el juidero Que se armó en estos días Por aquí En el barrio de nosotros Primero les voy a contar De allá abajo De la ciéniga Que eso fue un corredero Pendejo Porque cómo va a ser Que usted va a salir De su casa Acotado Y va a coger De que a beber Por culpa de otro amiguito Para la ciéniga Sin saber Lo que usted pueda Entonces Bébase su cerveza En su casa Bébase su roma En su casa Porque entonces Para allá abajo Cuando usted está borracho Allá te pisa uno Choca con otro Y te dan una galleta Tú vas a querer Empantarte En sitio ajeno Y por eso Que viene la muerte Miren lo que se armó ahí Eso era un teteo Vacilón Bebedera Y de repente Se armó un plomerío Que los plomos Nada más se veían Los chispazos Y yo no estaba cerca Nada más se veían Los chispazos Encampanando a uno A la orilla Cuando un plomo de esos Chocaba en una pared Nada más veía el Quincán Y oiga cómo es que suena Para que ustedes tengan Un inea Que usted no sabe Cuando se le pegó Y gracias a Dios Que bajé con ese tipo Y que no pasó Nada con uno Pero ahí hubo un corredero Pendejo Juventud Abran la mente Mi locos Tú sabes lo bueno Que es el trabajo Yo me quité de la calle Hace mucho Y mira lo bien Que yo ando en la calle No tengo problemas con nadie Me busco en mi cuarto Trabajando Mira lo feliz que yo estoy Con mi cuarto en los bolsillos Que nada más tengo que salir De aquí a comer Y acotarme a mi casa De que no puedo decirle A mi mamá mierda Fulano salió por ahí En búsqueda En un motor con otro Y nada más llegó el tipo A avisarle Porque a él lo dejaron Tirado por ahí No Es muy bacano Con el sudor de su frente Buscarse su cuarto ¿Me entiende? Y vacilarlo Que duran más Los robados duran cinco minutos Porque los robados Usted los tira para arriba Se va para el teteo Cuando viene a ver Se queda usted Y viene el compañero con usted A darle el aviso a su mamá Mi gente Abran la mente La juventud Estamos en diciembre Trabajen Que ellos te dan trabajo En cualquier tienda Por par de meses Atenero Que ahí usted se busca su pinta Ahora si estoy hablando mentira Demiéntanme Volador Háblame un poquito más Despacio Del caso de allá Porque tú estabas cerca Verdad En el caso de la Ciénega Más o menos ¿Cómo fue que empezó eso? No te puedo contar En lleno En lleno En lleno Porque ya cuando llueve Ya estaba la discusión Cuando nosotros vimos la discusión De adentro de la casa del tipo O sea que el dominicano Siempre quiere estar guachando Pero que nosotros no nos pegamos Simplemente brechamos La discusión vino por un tope De otro borracho con otro ¿Me entiende? El otro era de para acá arriba Y el otro era de allá abajo Perdón Había uno del 27 Y uno de las 100 No del 27 Sino desde arriba De para arriba Exactamente Hubo un choque Sabes que esa gente Nunca se ha angustado Como por ejemplo También lo de lo de guachupita Con alguno No todo Con el 27 Porque hay algunos de guachupita Que tienen problemas Con el 27 Algunos del 27 Que tienen problemas Para allá abajo Que no son todos Los que bajan para allá abajo Yo sí Yo bajo a todas Para todos los lados De ahí fue que vino la vaina Parece que borrachos Se chocan allá abajo El otro vengo ahora Y en lo que el otro vengo ahora Ahí fue que se armó la vaina Entonces vino un coro fuertísimo Y comenzaron la botella Los peñonazos Atrás de los peñonazos Vinieron los plomazos Gracias a Dios Tuve que no hubo ¿Cómo te digo? Baja Como uno dice Pero sí hubo muchos roces Mucha gente con cabeza partida Allá abajo Para que tenga una idea Y eso yo lo estaba viendo Pero yo estaba trancado Mi gente No era que yo estaba metido en el coro Porque yo recuérdense Que yo me estaba buscando Una borona Pero lo estoy contando Para que vean Lo que está sucediendo Y lo que sigue sucediendo Mientras nosotros Sigamos haciendo el palomaje Y tú lo viste No, pero que yo le estoy diciendo Mientras nosotros Sigamos haciendo de mala cabeza Por no coger Porque a veces Hasta la mamá de uno No quiere Bueno, voy para allá abajo A beber Le hice a un pana Aquel que siempre te puya Aunque tú no quieres El pana dice Vámonos compadre Que eso va hasta todo Fulana va hasta allá Y cuando viene a ver la muerte Que te está esperando allá abajo Gracias a Dios Que yo no me metí en esa vuelta ¿Me entiendes? Porque a mí me gustan Los teteos también Pero coño La experiencia hace levantar cabeza Mi loco El que se mete en roja Porque quiere seguir El que quiere morirse Porque quiere seguir Eso es lo que va Nadie lo reempuja Porque no es verdad Y que yo le digo Aguille Vamos a llegar allí Vamos a traer con una gente Y ella diga que sí ¿Quién es que está entrando? Él Yo no lo estoy reempujando Yo simplemente le di la luz Y se la puse cómoda Con lo que hay Para que se abra la mente Porque ahí es que viene la vuelta Cuando un pana va en tu casa Mira tengo una vaina ubicada Embuta No he ubicado nada ¿Me entiendes? Es un descuido Eso es para que tú vayas a bregar No, que hay un mazo Que hay esto Y por eso que de ahí es que viene El cocote Mierda Así con eso yo voy a mangar Y voy a bajar para el teteo Veas un desorden durísimo Conseguiste 100 hoy Y por la mañana no tiene ni uno Tiene que estar pidiendo Opretado Por culpa de los teteos Y cuidado si te queda Como te dije Pero eso fue un juidero feo Mi gente El otro juidero durísimo Que hubieron muerto No hubo O sea no hubo Caso grave En el de la Sienega No hubo muerto Hubo partido Hubo partido Gente apeñonazo Botellazo Pero como lo de aquí Lo de los pinos No Como eso no Y eso no tiene ni Ni seis días Que pasó mi gente también Oyeron Ahí hubieron cuatro gente muerta Cuatro gente muerta Dos mujeres Una embarazada Y dos chamaquitos más Por culpa del teteo Porque no es que por los plomos Es por culpa del teteo Mi gente Como les digo Juventud Piensen Miren que le estamos haciendo Un nuevo contenido Pero es para que ustedes piensen Lo que estamos viendo Lo que se está hablando De lo que está sucediendo De la realidad De lo que se está sucediendo Mi gente Se están muriendo Antes de los 25 años Mira ahí Cuatro muertos Una muchacha embarazada Ustedes vieron el video El video está ahí Lo que pasa es que eso no se puede subir ¿Me entienden? Porque una vaina agresiva Que dio guardia Y una muchacha Ahí tiré un contén ahí Que eso da pena En el brazo Tenía plomazo Y en ese momento Cuando pasó lo de Lo de Guachupita En Guachupita Fue en los pinos de Guachupita ¿Dónde tú te encontrabas? Estaba cerca tú por ahí Sí que estaba muy 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 cerca Porque aquí a mí Iban gente a buscar A mí en su casa Yo me voy a un par de cerveza Con ellos Tú me entiendes Como un tipo Que llegó de Nueva York Me invitó Para su casa Y estábamos cerca De la favela De verdad De Guachupita Nosotros estábamos arriba Arriba en los multi En el apartamento de él De allá Fue que se oyeron Los cambumbases Y oiga mi gente Estaba no trancado Bebiendo nosotros ahí Y el tipo vino En estos días De Nueva York Como me vio en una entrevista Él quería vacilar conmigo Un chin Por cierto Que en verdad Eso no se lo había dicho Ve Cogimos para allá Yo le expliqué A mí no me gusta mucho Guachupita Porque en Guachupita Es un lío Me dice No ven que vamos A estar trancados Tranquilos nosotros Digo Ah no Pues si así está todo Se ha trancado en el sentido En un balcón Tú sabes Una tercera Que no había Brady Que corredero ni nada Y de allá Se vio el building El corredero Porque cuando yo vine A llegar a mi casa El tipo me depositó De madrugada Fue en mi casa Que mi mamá estaba preocupada Y se armó el corredero Durísimo también ahí La vaina fue Que cuando empezaron A caer la gente Y el corredero Y la silla Y la botella Y la vaina Y después que se oyeron Los plomazos Fue que nosotros brechamos Y si yo le voy a decir La verdad Si yo vi la tipa Tira en el piso ¿Tú te acercaste allá? No, no cerca Acerca, cerca Porque tú sabes Que en Menem Si uno no puede estar De allá No te voy a decir A una distancia De par de pie De par de pie Porque cuando el tipo Me iba a depositar Me montó en un carro Y pasamos por ahí Me paró y vimos Digo, mire Eso es lo que da la juventud Y los teteos, mira Por eso fue que yo te dije a ti Que no quería venir Para Guachupita Porque yo pensé Que tú me ibas a traer para acá La gracia de Dios Que tú no me trajiste para acá Que nos subimos para tu casa Mira lo que dan los teteos El tipo lo único que dijo Yo me voy De pasado mañana Me voy para mi casa Me voy para Nueva York Otra vez De la parra que cogió el tipo Cuatro gente Tirado diferente Una tipa Miren cómo quedó la tipa Porque yo voy a decir la verdad La tipa quedó así Una tipa blanca Que tiene una blusa blanca Tiene un tiro por ahí Metido en un brazo también Y otro en la cabeza ¿Cómo le pegan ese tiro? Ese tiro vino a los locos Por estar tirando Por estar tirándole a los otros Llegó ese tiro Otra chamaquita más adelante Estaba tirada también Que eran los que estaban Tú ves No eran los que estaban en la vuelta Porque yo le estoy diciendo Claro Le estoy hablando de esto Espejo Miren bien Oigan bien lo que le estoy diciendo Ellos eran de los que estaban vacilando La tipa Y par de chamaquitos más Sí había uno Que tenía problemas Pero por qué se tiró para allá Sabiendo que ahí lo iban a cocinar ¿Me entiendes? Había uno Y por vía de ese Hubieron tres que notaban Dos mujeres Que eso da Eso da tapuro Eso da pena Dos muchachas jóvenes Una preñada Y la otra más adelante ¿Me entiendes? No fue que yo estaba ahí Pero por lo menos estaba cerca también ¿Me entiendes? A la hora del corredero Fue que yo le dije al tipo Mueve Llévame para mi casa O si no me voy a ir a pie Por ahí abajo Por los suburbios Porque nada más había que cruzar la cañada Tú ves Pero que eso era lo que yo no quería cruzar De madrugada ¿Me entiendes? Porque fue de madrugada Que se armó el corredero Tú ves Y a la distancia que yo estaba De mi casa ahí Yo tenía que caminar mucho Y sabe Dios lo que me podía pasar El tipo no quería Yo ven que yo te voy a llevar Yo te voy a llevar Ven y yo Yo Pasado mañana me voy de aquí también Eso me dijo el pana ¿Me entiendes? Porque la verdad hay que decirla Si lo vi lo muerto Lo vi Y da pena Que la juventud de ahora Se deje matar ¿Me entiendes? Por X cosa O por un vacilón Yo digo que se dejen matar Por el sentido De que vamos a beber para allí Y de repente Plan, plan, plan Ahí está fulano tirado en el piso Por un teteo Porque así que se habla del teteo ¿Me entiendes? Eso fue un ajuste de cuenta Eso era un problema Eso fue un ajuste de cuenta El tipo parece como que creía Como que no lo iban a hallar Porque si tú tienes hecha Es como yo dije en una entrevista El que ayerro muere Ayerro termina Porque no es verdad Que si yo te doy un plomazo a ti Tú me vas a matar de una pedra Tú vas a buscar un hierro más grande Para quitarme de una vez ¿Me entiendes? Y si no puedes darme solo Porque yo soy un problema Va a buscar otro componente ¿Me entiendes? Y eso son vainas de calle Él se metió en rojo Se metió para allá Por él Pagaron tres más Dos más Porque eran dos que andaban ¿Me entiendes? Mataron cuatro con los dos Pero ahí La pérdida dura Fue la de las mujeres Mi gente Esa fue la pérdida La de las mujeres Que había una embarazada ahí Y se fueron los dos Pero el que mataron Según ellos he escuchado El que mataron Era de la ciénega Que si Es como te digo Que hay gente Que hacen cosas Que le hacen Vamos a poner A una persona de los pinos Puede ser Vamos a poner un menor Tú sabes que los menores No borran Y los menores Lo que quieren está arriba ¿Me entiendes? Ese Tenía problemas De aquel lado Y parece que se metió Camuflajado Pensó como que no lo iban a divisar O pensó que lo que él iba a hacer Se ya estaba olvidado Estamos viviendo en un tiempo De que usted me dé una pedra A mí O tarde o temprano Yo me la desquito Aunque seamos echándole un brazo ¿Me entiendes? Porque ahora Así es que se está viviendo ahora Ya no hay hijos para padres Ya no hay hermanos Para hermanos Porque yo he visto muchas Permiso mi gente Aguántese Estate quieta Estate tranquila Estate tranquila Que no me gusta Seguimos Tuvimos un pequeño inconveniente Pero ya estamos aquí Estamos aquí activos Sígueme contando Volador Y cuidado Que le tengo hasta miedo Con la iguana Con lo que usted hizo Tengo agarrada aquí Pues sí mi gente La juventud Y ahora lo que tiene Que mira ese espejo Mira ese Hizo lo que hizo Por ahí No te voy a decir Que hizo esto y esto Porque yo no sé La mente de nadie Pero yo sé Que fue el problema Que tuvieron Y no vaya a creer Que sea por alguna Arma de fuego O por estupefaciente Porque por eso Es que más que se arma Los huideros ¿Me entiendes? Nada que fulano Está sonando Que está vendiendo Y de nuevo Vamos a tirarnos Y vamos a atracarlos Y por ahí es que viene La maldita vaina Entonces tal vez fue Que este de aquí abajo Y le hizo algo aquel Por equicosa Y se encontraron En su terreno ¿Me entiendes? Porque igual que uno De guachupita Tenga problema Con uno del 27 Que le dio un golpe Y que ese Atento a agarrarnos Como se dice Se meta por el 27 Y que con otro componente ¿Sabe que lo del 27 Le van a hacer la rotonda? ¿Me entiendes? ¿Sabe que va a venir Partido de allá para acá? Entonces su menor Si usted sabe Que hizo su lío No se meta No se meta a terreno ajeno Para que después No den mala conducta De usted ¿Me entiendes? Ahí hubo un bobo feo Feo Fue un bobo malo Malo de ver Oiga Ahí hasta se lloró Gente Lloraron ahí Mirando a esa muchacha Se ahí tiran Dos muchachas jóvenes Dos muchachas Que no pasaban De 20 años Por eso es que estamos Hablando de la juventud Y ahora Que se meten en vueltas Y no se saben Desenvolver después Estudien y trabajen Que ahí es que está La solución Mi loco Ya yo pasé Por todos esos canales Ya Oiga Después de Tigre Yo quiero ser pariguayo De nuevo No quiero ningún tigeraje El pariguayo vive en paz El tigre vive en zozobra Llévense de mí Que yo soy una leyenda Y he cogido pileta de lucha Pileta de lucha Yo he cogido Ya ustedes saben Mi gente Vamos para adelante Vamos a regenerar Mi juventud Vamos a regenerar De nuevo Coño Es un lío Yo quisiera Hoy cumpleaños Feliz Y no el último día De tu entierro Papi Piensen bien Menor El cumpleaños Es lo más bacano El cumpleaños Se celebra Pero la muerte no La muerte se calla Y en silencio Miren la diferencia Ya mi gente O sea Un contenido corto Porque queramos Darle un mensaje A la juventud Para que vean Lo que está pasando Cada día Con la juventud El del tipo El del tipo Se atracó a Crazy Design Ah ok Ajá Sígueme El volador Va a seguir No no Yo estoy en la juventud Yo estoy en la juventud Otra mi gente Que se me estaba olvidando Ustedes han visto el video Del chamaquito Que atracó a Crazy Design No verdad Miren lo guapos que son No es que me estoy No estoy mal Mal Como le digo Le estoy quitando Lo estoy echando al menos No 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 Porque yo pasé por toda esa Pero muy diferente Mi gente Miren el chamaquito Que está llorando Que mi papá Que ven Que me van a matar Que busque a El que atracó a Crazy Design Ustedes vieron el video Cuando el atracó a Crazy Design Crazy Design Estaba con su familia En la calle Vacilando Compartiendo con sus primos Y toda su gente Se tiraron tres motores Porque así es que somos guapos Cuando estamos armados Porque me voy a incluir No que estoy Pero como ser humano Me voy a incluir ¿Me entiendes? Seis gente En tres motores Se tiran a atracar a Crazy Design Con seis pistolas Porque eran seis pistolas Cualquier es guapo Con una pistola Menores Hay que ser superman Con una pistola Uno es guapo Pero Más sin embargo Miren la de vuelta El resultado Los réditos De lo que hizo ese muchacho Se arrinconó En un apartamento Y después como estaba Después como estaba Gritando Llamando gente Mi papá Vengan a ayudarme Me van a matar No me estoy burlando Mi gente Porque eso da duro Pero eso es para que ustedes despierten Lo que da el robo Lo que da la pistola Lo que da la mala juntinha Quizás el había estado trabajando Y la había estado contando A dónde está ahora Está abajo de No de siete Porque ya no son siete pies Ahora son como cinco Cuatro ¿Me entiendes? Coño Miren esa vaina Loco Miren ese tipo Ya mataron tres de ellos Y los otros Lo que hicieron Fue que se entregaron Porque eran tres muertos Más seguro Seguro Ya eso no la cuentan más Crecita Ese verdugo Pero también Pero también tienes que pensar Resultado Después que mató Después que mató Después que atracó Después que arrastró gente ¿Ves? Después que le partió brazo a gente Arrebatándole vainas Miren lo guapo que él era Cuando tenía la pistola Le vuelvo y le reitero No me estoy burlando Sino dándole el espejo A la juventud Y ahora A la que queda Tenía 22 Como 22 años Era que tenía No llegó a los 25 A los 26 El otro tenía como 20 Y el otro tenía como 19 Y ya van Los tres están muertos Mira lo que Cuatro muertos Pila de gente atracado Pila de motores quitado Superman eran Y más sin embargo Mírenlo en el video Mírenlo en el video Como les dije No es burla Pero miren ese espejo Menores Coño No se metan al medio Coño Lleguen a enero Me gustaría decir Coño Diablo Yo vi el video del volador Y le escribí Coño Me gustó el video Pero me gustaría verlo en enero Los comentarios O prontamente ¿Me entiendes? Comenten Comenten Que es la verdad Lo que yo les digo Mi gente Juventud Despierten Mira es un asesino el tipo Atracando con una pistola Más sin embargo Estaba atracado Estaba atrancado En un apartamento Y no hallaba por donde salir Llamó un periodista Llorándole Mis papás me van a matar Vengan, vengan, vengan No me burlo Como le dije Pero es feo La verdad Y mala de ver Ya cuando él vio Que los policías Estaban en la puerta Que estaban abriendo El boció No abran No abran Y como quiera abrieron Y le dieron su plomazo Allá adentro Le dieron su plomazo Porque él le respondió A la policía también Cuando se vio Atorto Hubo policía herido También Él hirió A un par de gente Porque él estaba tirando A los locos No era que él Era un francotirador Lo que pasa es que De ahí a cualquiera Le dieron un plomazo Pero a una distancia No A una distancia A los locos Que se le pega Para usted ser un veterano A nivel de arma de fuego Y él te tiene que tener mucho En la calle Ya que ya tú sabes Que si le apuntaste Ahí da ¿Me entiende? Él tiró a los locos Hirió a dos par de gente A un par de policía Por eso fue que le dieron Lo de él Más por eso Y por el contenido Que tenía atrás Menores Última vez que le digo Miren ese espejo Miren ese espejo Y despierten Mamá Papá Monca con sus hijos Esos que tienen 18 años No se dejen dominar De ellos todavía Que todavía hay tiempo De que los chamaquitos Despierten Pónganse a estudiar Menores Lo mío Mío Que saben que me están viendo Y que me conocen Llévense de mí Mira la lucha Que yo cogí 12 años Porque está haciendo palomaje En la calle Y es como le dije En otra entrevista No tengo carro No tengo avión No tengo una casa en el aire Más sin embargo En el cuartico que vivo Me mojo Y soy feliz Pero soy feliz Con lo que me busco Y con lo que recupero diario Y que dejen de abusar También de la gente También Esos abusos Que tienen en la calle Y atracando personas Que vienen de trabajar Felices Esos infelices Que vienen de trabajar Denle banda No estoy en contra de ustedes Cada quien que se la busque Como puede Y cuídense Cuídense en la calle Mis locos Se me cuidan menores Pero váyanse más suave Con la gente pobre No se abusa ¿Me entiendes? Esa gente que duran un mes Para cobrar una vaina Así no No hay otra cosa Volador No es que con la gente pobre Sino que si usted le va a quitar algo A una gente Quítele lo que tiene Y no tiene que agredir Exactamente Doble abuso Le van a quitar un celular Quítenselo Pero no abusen de esa persona Si no pueden quitárselo Denle banda Déjenlo que se vaya Si la conciencia le dice No lo atraquen No lo atraquen Si su mente le dice No salga No salga Porque ese es el día tuyo Si saliste La macate No lo estoy inspirando A que roben Es para que se quiten El que roba Y el que va acelerado Que se va a llevar paso Para que dure un chismar ¿Me entiendes? Que se vaya Si va por el medio de la calle Váyese por una esquinita De la orilla de la acera Piense lo que usted va a hacer Para que no le salga mal No es que lo estoy incitando a esto Es al revés Quisiera incitarlo A que usted se ponga a trabajar ¿Me entiendes? Que hay mucho movimiento Ahora en diciembre Para usted trabajar ¿Me entiendes? Eso es No importa por su tatuaje Hasta las mujeres Están llenas de tatuajes Déjate de eso Porque si Lionel Tiene tatuajes En la cabeza Y en todos los lados Eso no importa De tatuajes Ya por eso no se juzga a nadie ¿Me entiendes? Pero tratemos de bajar Un poco más los abusos Un poco más la calle Menores Vamos a ver si duramos a tener O ahora Lo de diciembre Que dicen que se van a buscar Los suyos para la calle Menos abuso con la gente Hay que concientizarse Con el peatonal El peatonal El que no lo sabe El peatonal El que viene a trabajar Que anda en la calle Eso Y nosotros somos los peatonales Los que vivimos caminando en la calle Ya ustedes saben Bueno mi gente Ya ustedes Escucharon Este testimonio Pues fue también Fue como un testimonio Que 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 El volador le dio A la juventud Y a la persona Para que no se vayan Tan rápido Los atracadores Que dejen de estar Lástimando gente En la calle Que se le va a quitar Su pertenencia Que se la quite Y que lo deje ir tranquilo Bueno no Que no abuse Que no lo agreda Porque entonces un bobo No y otra cosa Porque ellos tienen familia También Entienden Y no nos va a gustar Que le hagan lo mismo A la familia No y no se sabe Que un día Porque Dios Dios da todos los puntos En todos lados Mira no se sabe Si un día de esto Usted atracan una persona Y esa persona Lo saque a usted de mismo Una vez Un día después De un apuro De que la policía Te está cayendo atrás De que te van a matar Por ese barrio Y que esa persona Te abra la puerta Que casualidad Como así mismo A algunos que ustedes Han atracado O que alguna persona Me disculpan los menores Ustedes saben Yo no estoy en contra de nadie Sino que le han pasado cosas Que ustedes han agarrado gente Lo han quitado Y lo han encontrado Por otro lado Y han tenido que correr Día duro Que ustedes saben Que han pasado eso Como también Como le digo Lo pueden cubrir De cualquier gente Que le haga un daño Para que usted vea Que todo el mundo No tiene la misma mente Traten de analizar Mi gente Traten de hacer Abuso Con la gente De la calle Que mientras más Abuso usted hace Más Dios le va apuntando En el libro Y cuando le viene Lo suyo Le viene triple Triple viene el castigo Así que ya ustedes saben Mi gente Le dimos este contenido Hoy le variamos Los contenidos Hoy no fue historia Fue un testimonio De calle Mi gente Como le digo Entonces yo espero Que les guste este video Que lo vean La juventud Para que se vayan Por el buen camino Y como le dije Y como le dije ahorita Vamos a apoyar La juventud Que va por el buen camino Que está en música Que está en su trabajo Que está estudiando Así que mi gente Vamos a apoyarlo Cuando le diera un contenido A una de esas personas A esos nuevos talentos Vamos a apoyarlo normal Como si fuera una historia De esa callejera Y de esa carcelera Mi gente Vamos a apoyarlo Entonces yo esperemos Que les guste este video Le den like Y lo compartan Y dejen su comentario Allá abajo En la caja De los comentarios Mi gente Y el que no te ha suscrito Al canal Como se lo dije ahorita Se suscriba Y active la campanita De notificaciones Y como siempre Que Dios lo bendiga Y con Dios Mi gente Como siempre Que Dios me lo cuide Mucho Y aquí estamos activos Siempre con el volador Y la iguana Preséntale la iguana Preséntale la iguana La gente Pónsela de frente Allá a la cámara Para que ellos lo vean Miren mi gente Esa es la iguana La iguana del volador Mirenla ahí mi gente Mira Ella le manda decir Que muchas bendiciones Y que se lleven De lo que estamos hablando La juventud Piensen para adelante No piensen para atrás Para que lleguemos Al otro año Ya mi gente Ustedes saben